No me hagas perder, si eres siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor O vengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener No rompas más mi pobre corazón, me estás pegando junto a un tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos que delor Baby, le a tu mamá que no abre la ventana Cuando te disipo por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras conocer Me ha mandado por las ramas, por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, si eres siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón, me estás pegando junto a un tiendelón Si quieras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos que delor No rompas más mi pobre corazón, me estás pegando junto a un tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos que delor No rompas más mi pobre corazón, me harás mil pedazos que delor No rompas más No rompas más mi pobre corazón, me harás mil pedazos que delor Y si quieres me comer, tu pobre corazón, me harás mi hermosa, tu hermosa Bueno, nos vemos por Marino, ¿verdad?